Hola, el día de hoy vamos a hacer unas bruchetas empleando nuestro micro delir, un recipiente estrella para derretir chocolate. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro recipiente por los extremos, le agregamos agua. Más o menos que llegue hasta la mitad del recipiente y agregamos la tapita de lujo. Ahora agregamos el chocolate de un lado y del otro. Luego de esto lo vamos a llevar al microondas para ver cómo se derrite. Luego de estar en el microondas alrededor de 5 minutos lo vamos a batir para que se quede bien líquido. Luego nos ayudamos de unos palillos y agregamos nuestra fresa fresca y le creamos un poquito de unos palillos. Luego de tenerla lista la pasamos a un icopor para prepararla para una segunda capa. Y así sucesivamente con todas las fresas. Una vez tengamos las fresas listas empezamos con los mazmelos. Recordemos que a las fresas toca hacerles otra capa a las fresas blancas pero las vamos a hacer de otro color, de un color pute. Entonces con los mazmelos hacemos lo mismo, los clavamos más o menos hasta la mitad sin que sobrepase el extremo del mazmelo y lo ponemos con cuidado en el chocolate. ayudándonos de la espátula le ponemos el chocolate por encima. Ahora esperamos a que todo el chocolate baje para que quede derechito. Y hacemos lo mismo con la fresa, con cuidado porque tiende a caerse. Luego de cubrir los mazmelos y las fresas vamos a echarle la segunda capa a las fresas blancas. Entonces cogemos nuestro colorante, le agregamos una gotica y batimos. Hasta que tengamos un color muy bonito. Luego de tener nuestro color ya listo, cogemos las fresas blancas que ya las vamos a echarle poco y la palma. Luego de tener nuestro color ya listo, cogemos las fresas blancas que ya las vamos a echarle a fresas blancas y los mazmelos, cogemos una bolsita, con ayuda de la espátula echamos el chocolate que nos quedó. cortamos un poquito la esquina para poder decorar y ahí vemos que sale un poquito. en un plato y cogemos una fresa de color contrario para decorar. luego cogemos otra bolsita para agregar el otro chocolate. Luego de tener todo listo, vamos a empezar a armar la brocheta, entonces empezamos introduciendo. ¡Suscríbete al canal!